¿Qué pasó con Justin? ¿Se dio volando? Pero bueno, vamos a dar comienzo al ritual aquí, al al opening Cuéntenme, ¿qué les ha parecido la expansión? O sea, ¿les gustan las cartas? ¿Les gustan los artes? ¿Les gustan los personajes que vienen? ¿En los cuales se basaron y tal? Porque, digamos, a mí me salió el Goku, el líder alterno, este, el el Jhin 4, es increíble, o sea, es un demasiado, demasiado guapo ¿Sabes qué dicen? ¿Empezamos por la izquierda porque Messi es zurdo? ¿O por la derecha ahí como los normis? ¿Qué dicen ustedes? Pero bueno, ahí démosle por la madre Empecemos por la izquierda, a ver si tenemos suerte por ahí Aquí estamos, es que estoy en la partida del World DC Vamos a ver A ver qué nos depara La suertesina No me juzguen, yo puse una lista de música Dragon Ball sin copyright, a ver si puedo resubrirlo a YouTube Pero ajá, hay canciones que no sé qué esperar King Yema Bendigo esa bebé viene cachetona, ojalá venga como la de Tau, más allá con la bendición de Tau De Kuro Tau Que le salió la carta más cara del set La Ghost Rare o God Rare Tenemos Special Beam Cannon Y una Pam Super Rare Bastante, bastante bien Una pancita Se juega ahí en En los dos decks En Bardock y en Goku GT Es bastante bueno Hay huevita sobre ellos Y los odio los de Bandai Los de Pokémon son más fáciles Bueno, en general Pokémon todo en sí es más fácil Tenemos a Vegeta El Son Goku ahí para jugar En Bardock Y en Goku Topper Scouter Majin Bu Videl Los Parapara también muy buenos Mighty Mask Coquette Dijo Buenísimo ese build Me parece demasiado demasiado bueno Los sobres de Bandai sí que apestan Cómo cuesta abrirlo Madre Al Chile Y un Ten Digamos Ten X O Kamehameha por 10 Bastante bueno ahí para negro Pero nada Muy bueno Vamos a ver si En la tercera de la izquierda A ver A probar suerte Y si no ya Empezamos a abrir Disparejo Nada hombre Ya no salió nada Ya se puso más bonita la música Madre oiga Es como Como versión Hawaiana Calipso De mi corazón encantado Tenemos a Vegeta Sunama Gohan Krilin Great Ape Bulma Picoro Bula Un Cell Un Cell Tenemos a Goten Y un Metacooler Que por allá he estado jugando Metacooler En 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 el juego en línea No está tan malo con este mano Creo Versión Alola Más legal Que bien Versión Alola Hacemos una prueba Los sobres De Dragon Ball Son pesables Si o no Ustedes que creen Ustedes que piensan No me pregunten Por qué Pero tengo una pesa Vamos a hacer La prueba De falla A ver Si sirve Ok Ahí están ceros Solo que no se ve Es que por el ángulo Creo que en ningún lado Se va a ver Vamos a ver Ahí No, 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 no Ahí se ve un poquito Ajá Ahí tal vez se ve un poquito Vamos a ver De la pastelería Madre Si es buenísimo No, no Pero ahora Si lo uso mucho Para eso Digamos 23.63 Agachate Ibra Mortés Vamos a volver a la izquierda 23.63 23.70 Ojito 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 23.70 Aquí Meatbusters Versión Dragon Ball Ojito 63 67 70 Digamos que Hasta el momento Hay como 3 tiers Digamos Que también puede variar Por el Como por el Hasta el mismo Sobre Influye Este es una basura Digamos 60 Digamos Tal vez uno más Si 60 Digamos 60 Lo normal Entonces vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Mierda Madre Nunca Nunca Entonces vamos a ver Si es cierto Vamos a ver Si influye en algo Entonces Esos fueron como Los más pesados Vamos en orden Estos son los que menos Pesan Los de 60 Vamos a ver Es Popovich Dispo Grady 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 Loot Kunchi Sharpener Dabura La escuela Aquí ahora en Star High Y un Kaba Entonces a ver Tiene sentido No venía pool En este se supone Que pesa lo mismo También 60 Entonces no debería Venir pool Si tiene razón Digamos Lo siento por usted Digo que bien amigo MD Que bien fue el PJ Tenemos a Goku Topo Nappa El Great Saiyaman Son Goku Sealed Magin Bronx Androide Shield Bubbles Un Gohan Y un North Ahí Entonces Bueno Hasta el momento Los dos de 60 Nadita Este era el 63 63 Yo espero que aquí Venga una Superbear Aquí viene una secreta Y aquí venga la Godbear De 500 dólares Más Ese es mi Lo que espero Digamos De estas sobres Ojito Este pesaba 0.3 Más Que los de 60 Pero Viene con líder Entonces tampoco Vienen a No viene Nadita Tenemos a Jiru A Krilin A Videl Dispo Scouter Belmoth Bulma Y Un Viras Que es 67 Vamos a ver Si trae Alguito Entonces Tenemos A Ketol A Vegita Ese Vegetta Si No me Cuadra Más De tan Sogonete La verdad Tenemos A Spopovich A Vegetta Double Cannon Majin Buu Energy Absorption Buon Mira esta No la había visto Esta que hace Ah es como para Jugar un combo De esos bichillos Tenemos A Rikun El Babiris Spaceship Y Uuuuh Topito Alterno Ojito Topito Alterno Y esta era Como decía Tavo Como la cuarta Quinta De De la derecha Y ojito Con la música Me quedó Cachete Topo Alterno Bastante Bastante A 14 Quedé Lástima Que no es tan Bueno Hay un par De gente Que lo te queda Que juega Hay un par Digamos Y ok Este fue el más pesado Este es el de 2370 Aquí deberían ir De una secreta O algo así No sé Vamos a ver Este era el más pesado El más pesado De todos Tenemos a Topper A Kami A Babidi A Majin Buu Majin Buu GT El Gran Sayaman A Kefla Contento de verte Bro Ese beso Ni le voy a decir No Bien Bien ahí Tenemos a Gregory A Yacon Un Babidi Rare Leo levanta La Yeti Y luego Esa caer Papi ya no Por dicha Ya no Y ojito Ok Tenemos un Hitcito Super rare Entonces Ahí está Ustedes saquen Sus conclusiones No compren Sobresueltos Uno nunca sabe Entonces Si parece Parece que son 100% Pesables Ese es mi Criterio Pero ustedes Pueden Hacer el suyo Entonces Ahí se las dejo Se las dejo Picando Vale Le me ese trompo En la uña Queda una cosa Hasta que ya se mandó Ahí El sobrecito Dragon Ball Le vendo Sobresueltos Le dice el maje Después de abrir La barra Todo Psycho Y el maje Le vendo Sobresueltos Esa versión Está medio Cumbia Ahí Cumbiastic Los Cumbia Kings Tenemos a Gohan A Yemu Double Cannon Picoro Majin Bu Goten Days of Rain Capión Cumbia Ahí está Papi Conocedor Otro topo Esta parece La alterna El arte es demasiado Chuso Pero maje Mucho topito Mucho topito Ojito Nos salió la versión Normal Que es esta Y esta La pichuga La alterna Se parece Pero está Gachete Tenemos Akami Akerilin Tsunama Son Gohan Bulma The Great Who Gain Intelligence Android 18 Son Goku Bardock Tenemos ahí Al dios Al omnipotente Omnipresente Y super fuerte Y tenemos Uuuuh Que brutal Que brutal Ese arte Es otro Nivel Me duele Porque debería ser Un Goku Secreto Alterno Pero bueno Nos salió Una de las cartas Que son Reprint Que la verdad Esa carta Me gusta mucho En builds Lo tequeaba bastante Uno o dos copias En fb02 Y mal artes Increíble La verdad Es que es Brutalísimo Entonces Ese es Son Gohan Adolescence Demasiva Demasiva Bueno Vamos ahí Tenemos Akami A Golden Great Ape Son Goku Kibito Papara Papapa Me encanta Kefla Son Gohan Spaceship Of Hope Days of Training Parapara Brothers Buon Uff Y tenemos Un Uy Un bardoxito Nos ha salido Para jugar negro Acachete Pero acachete Entonces Abrimos este Empezamos Con una Panjiti Gran Sayaman El Farmer With Power Level 5 Scouter Trunks Turn into Candy Piccolo Genie Majin Bu Maestro Roshi Tenemos un Cell Es una Teche Por allá Que no está No está Nada mal La verdad Y Uy Un Gohan De Seitan City No lo teníamos Ese es el primero Que me sale Entonces Bastante Bastante Brutal Brutalísimo Ese arte Me cuadra Muchísimo Más Otro nivel La alterna También es Pichuva Esa es la Aéreo La que Aéreo La anda buscando O el último Sobre Last Pack Magic Empezamos Con Camille Panjiti Es Popovich Kibito Machine Boom Piccolo Gran Sayaman Dispo La carta De Álvaro La Waifu Tenemos La Mía La Tula Dijo Tulu Ese Vegeta Que el arte Es otro nivel Cuando rompe La máquina De fuerza Todo el mundo Haciéndole así 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 Nada más Y llega Vegeta A explotar La máquina Que bueno La última Carta De la noche Es nada más Sin nada menos Que Un Legit De Shed Complicado Complicado Pero bueno Nada más La cajita El Gohan La verdad Lo quería Pero me Volía Comprarlo El Gohan Alterno Pero es Bastante bonito Ahí para La cole No estuvo Explotada Como la otra Pero estuvo Hachete Entonces A ver Tenemos Marvels on stream Quédense Porque vamos A rifar Codiguitos Por codiguitos En línea De Dragon Ball Y nada Nos fuimos Nos fuimos A la Carrerita Y vamos Al fútbol Mirada Fija En la pantalla De Teletica Deportes Porque Se viene La carrerita Empezamos Con el Cofere Cayendo Javier Joskin Asdru Javier Y King Asdru A la Delantera Ojito Siempre Alex Prometiendo Siempre Ustedes Saben Cuando la Casa Está Por la Casa Justin Quiere Ganarse Sus Codiguitos Ahora Que se Metió El Jueguito Ahí Lo Vi Fino En Deca Claro Que Si Jos Que va A probar Suerte Con FB02 Comprarse Unos Dex También Para Unirse Entonces Entonces Codiguitos Son Codiguitos Buenos Para Jugar En Línea Para Terminar De Armarse De Dex Tenemos Asdru Al También Por Allí Claro Que Ya Asdru Siempre Apoyando Al Canal Oski Acosta PJ Peleando Ahí Por El Segundo Lugar PJ Se me Quedó Pegadito Papi Los Conos No Pasó La Prueba Manejo Los Conos No Mi Rey Vamos A ver Justin Seguido Por Otro Camino Justin Jugando Yo Justin Dijo Papi Yo Me Vengo Aquí Por El Atajo Que Me Conozco Claro Que Si Y Asdru Por Allá Vamos A ver Quien Llega Primero Ocupo Ir Para Arriba Y Bajar Exacto Ahí Está Entonces Tenemos A Justin Que Cerca Yo Salí Es Pichado Intenté Brincar Desde Allá Pero No Me Salió La Jugada Uy Se quedó Pegado Justin Se quedó Pegado Justin Nada Que Pasa Se cayó Necro Lash Alguien Lo Podrá Alcanzar A Justin Asdruel Llegando Uy Uy Que Pasó Con Justin Salió Volando Asdruel Llegando No Que Pasó Uy Justin Lo Botó Lo Salió Volando Con Las Paras Estas Josie Asdruel A ver Esta vara Lo Botó A Justin Ganó Asdruel Ganó Asdruel Madre Justin Salió Volando Que Bueno Madre Que Bueno Justin Salió Espichado Lo Mandaron A dormir Aquí Las Paras Estas Justo Subió En el Momento En el Justin Iba Pasando A Punto De Ganar Como Jo Ara P minority P Impil